El lugar más bonito para jugar fútbol. Este soy yo antes de ser youtuber. A lo largo del camino he defendido los colores de mi país, México. Con pasión y orgullo puedo decir que soy mexicano. Como siempre tratando de defender el balón y los colores de mi país. A lo largo de las convocatorias que estuve yendo al CAR, el centro de alto rendimiento, estuve compartiendo comidas y bastantes emociones con los de la selección mayor. Sin duda alguna para mí son emociones muy bonitas y experiencias que sin duda alguna no se vuelven a vivir. Conocí a lo largo del camino bastantes amigos que sin duda alguna los aprecio bastante. Todos los entrenamientos en el centro de alto rendimiento son especiales, son muy bonitos. Los utileros también son pieza fundamental que sin duda alguna los admiro y los respeto bastante. El CAR es una maravilla para todos los amantes del fútbol. A lo largo del camino estuve yendo alrededor de 20 convocatorias y jugué en una de ellas contra la selección de Brasil. Sin duda alguna fue bastante complicado, pero me fue muy bien. Jugué con la número 10, anoté gol y di asistencia. Fue un partido muy muy bonito la verdad que sin duda alguna son partidos que te sorprenden. Posteriormente en una convocatoria nos dieron una maleta y nos dijeron que íbamos a estar participando en un evento, en un torneo contra distintas selecciones que era irnos a España. Jugar en el otro continente con los colores de tu país es algo muy bonito. Jugamos contra Rusia, Arabia Saudita, España, República Checa y muchísimas selecciones más. Los árabes me cometeron un penal, pero posteriormente nos hicimos amigos y estuvimos jugando ping pong y estuvimos conversando un poco. Una vez que se acabó el torneo fuimos a las instalaciones de Levante a jugar un partido de preparación. Saliendo nos conocimos la campeona goleadora y pues seguíamos entrenando para posteriormente seguir jugando los partidos. El paraíso para muchos de los jugadores. Nos trataron siempre bastante bien, conocimos también muchas playas y también muchas naves muy muy impresionantes. No hay sensación más bonita que celebrar el gol de tu país. También la selección me comenzó a seguir. También fuimos a representar el país a Alemania. Estuvimos jugando partidos de preparación también contra distintas selecciones y también distintos clubes de allá. Es algo muy bonito estar en otro país y poder comprar cosas. Sin duda alguna fueron momentos muy bonitos. Estuvimos momentos de superación, de crecimiento personal que sin duda alguna no se olviden. El fútbol te da muchísimo aprendizaje para la vida diaria. Hoy en día puedo decir que soy una gran persona que tiene valores, que realmente se dedica a hacer las cosas bien y ayudar a las personas. Sería algo bonito poder volver a representar el país. Pues bueno amigos, también voy a aprovechar para mandarle mis mejores vibras a todos los prácticamente jugadores, al cuerpo técnico, a los médicos, a todos, a todos, a todos realmente utileros, que pues todos son un equipo y pues sin duda alguna es algo maravilloso. Les deseo el mejor de los éxitos amigos, que les vaya muy bien, Dios los bendiga y pues cuídense. Pues bueno amigos, como pudieron ver a lo largo del video estuve compartiendo muchísimas fotografías de las distintas convocatorias que estuve representando al país. Así es amigos, yo soy Edgar Montes de Oca, estuve representando a México alrededor de dos años y medio me parece. Y pues bueno, esta sudadera me la dio unos utileros de ahí de la federación, que pues la usaron en su momento, la usaron Chucky, Marco Fabián, muchas personas pues la usaron. A mí pues me la dieron a lo largo de las convocatorias, pues nos daban cosas y pues era muy bonito, sin duda alguna. Como les digo, pisé el CAR, el CAR es el centro de alto rendimiento, estuve representando al país, estuve jugando en España y en Alemania. Estuvimos en España, en Alicante, en Valencia y también en Madrid. Y en Alemania me parece que estuvimos en Frankfurt y no me acuerdo lo otro, tendría que buscar imágenes, pero pues sí amigos, así es esto. Tengo mucho, mucho por contarles y pues si ustedes quisieran que les dijera qué fue lo que pasó, qué fue lo que, por qué estoy aquí realmente, pues háganmelo saber. Sin duda alguna, no me cuesta nada decirlo. Como les digo, me llena bastante de orgullo y de felicidad el haber portado estos colores, el haber jugado y pues la gente que estuvo ahí sabe que no dejaba ninguna pelota por perdida. Como pudieron ver, estoy muy nervioso, pero como pudieron ver en muchas fotografías, pues es algo muy bonito. Y vi el partido que tuvieron la selección en el mundial y vi que varia gente lloraba al cantar el himno y todo y pues me dieron pequeños flashbacks cuando estábamos jugando contra rusos, árabes y demás que sin duda alguna pues sí te llena y te transmiten emociones que compartes con los jugadores y sabes lo que sienten ellos. Es algo que muchas personas no están muy adentradas en el tema y pues nada más nos juzgan. Pero uno que ya vivió esa parte de futbolística, pues sí, te da como que algo de comprensión. Pero pues así es amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video. Disculpen por haber hecho un video un poquito largo, pero esto es prácticamente todo. Como les digo, si les gustaría que les contara qué fue lo que pasó en mi vida futbolística. Con todo gusto, pónganme en el comentario qué fue lo que pasó, qué hiciste, qué esto, qué lo otro. Y pues yo con todo gusto se los cuento. Así que pues bueno amigos, yo soy Edgar Montezuca, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que dejen su buen like, su comentario y se suscriban. Pues me gustan los coches, me gusta el futbol y pues es algo maravilloso. Así que pues bueno amigos, cuídense, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!